aquí estamos mi gente, vamos a hacer la carita del morro con la bandera de Puerto Rico, en el peso mi gente, vamos a hacer este color, para que no se vaya agitando la piel, vamos a tener una sortida de sombras para acá, para después meter el cojo para allá, para que el hombre no se estigue mi gente No me tiene tanto la cara, yo no leo a nadie, nada a nadie ¡Fuckin! ¡Vamos! Deja de ser hecho, no me pago ¡Vamos a mí de sombras! ¡Aquí con el morro! ¡Aquí lo juro! ¡Aquí ya va, la gente ya va! ¡Aquí ya va, la gente ya va! ¡Aquí ya va! ¡Aquí es duro! Esto, esto, esto es para, para que los llegados somos de YouTube El duro, el duro, el gordo, el mejor El HP El HP, ¿por eso te dejo? ¡Pum! 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 ¿Y ya cómo terminaste con él? Sí, ya está chinchillo en el hombre ¿Tú sabes? ¿Ahora te tocaba a papi pasar por el doble? Sí, como papi es afrentado, pues yo tiró en grande, a joven en el cuello En cambio no podía pedir otra cosa, porque era el cuello Ya, pero tú sabes Pero mire, hasta aquí estaba el posto ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Sí ¿Estás seguro? ¿Estás grabando? No, que esté viniendo para ir para otro lado Ok Sí, sí está Oye, o sea, la teje bruto, cabrón No, yo no oí eso Yo no oí eso Oye, yo estoy en el bloque de la calle y es por chavo No, oye Pero nada, ya, este, ya toma Cuéntale ya y después Bueno, mi gente, aquí está el resultado Patriota al fin Ya tú sabes que en boricua se hace obligado El que no se ve rica, no se ha hecho ninguno El boricua siempre tiene que tener algo de Puerto Rico Obligado Me encanta vivirla Muchas gracias, mi gente Bendiciones El boricua Oye, el señor